Tipos malos se hacen los tipos buenos para seguir siendo los tipos malos Ser un tipo malo también puede ser cool Pero no un malo cualquiera, un malo con clase, con estilo O eso es lo que creía el lobo feroz, el villano de todos los cuentos Lobo feroz Soy el villano de todos los cuentos, culpable hasta que se demuestre lo contrario Hey chicos, que onda Ya vimos y ya hemos hablado sobre el doblaje latino de los tipos malos Si, estuvo muy pero muy cool Pero no vas a creer quienes han estado detrás de las voces del doblaje en español de España Oh my god, esto va a ser épico papus Y por eso prepárate y ponte cómodo que antes de irme a cenar, ya mismo te lo cuento Tienes que dejarte... llevar Bien Santi, entonces como en los Got Talent, solo dejémonos llevar y disfrutemos de este hermoso elenco de doblaje Es la bomba, eres un genio Hey yeah Esta cinta es sin duda una de las que me ha encantado mucho Y ya saben, también tiene que ver con furros Y sé que esa comunidad la amó mucho Y aún más trata de tipos malos que tratan de reformarse Y que entre otras cosas necesitan Necesitáis un cambio de look Eso mismo Adiós a nuestra fama de malotes ¿Cómo no va a ser divertido ver al señor tiburón haciendo sus locuras? Para, que me pongo colorado Dentro de este elenco encontramos a personajes muy importantes y súper reconocidísimos Aún no entiendo cómo es que no nos detuvimos a hablar de ellos más antes Fue estúpido, ¿verdad? Y es más, las voces que le dan estos personajes a los protas de la peli Sí que mola mucho, chicos ¿Recuerdan a Pedro Alonso? Nope Sí, claro, Berlín El de la casa de papel, exacto ¿Cómo no lo vas a reconocer? Pues este tipo, déjame contarte que es un actor Escritor y pintor español muy famoso y reconocido Y que sin duda alguna Ha interpretado de forma fenomenal a nuestro querido amigo señor serpiente Una máquina abriendo cajas fuertes Imaginaos a Houdini pero sin brazos ¡Bingo! Ese mismo, Mr. Lobo Impresentable, malo, atravesado Es genial cómo quedó el resultado, la verdad Tanqui, estas puertas son complicadas He hecho muchos enemigos en mi vida Un montonazo Pues ahora están en un lugar mucho mejor Pero de todas las personas en el mundo Vosotros sois a quienes menos odio ¿Y sabes qué sería más genial? Que te suscribas al canal con la campanita Hey, tenía que decirlo Pero si crees que eso es todo Te equivocas Porque Joaquín Reyes Cano Un cómico, actor y dibujante español Es el que le ha dado vida al profesor mermelada Estos malvados tienen un problema de imagen Me da mala espina este mermeladita Con su labia se va ganando a los demás Personaje que es embocador Qué lindo se ven en pijama Bueno, pero la voz le quedó fenomenal, amigos Dicen que la experiencia es el mejor profesor Y se equivocan Soy yo Ya vimos que en el español latino Hubieron muchos youtubers haciendo las voces de los tipos malos ¿Qué? Como Gunshot, por ejemplo Pues este doblaje no quiso quedarse atrás Así incluyendo a Neil Ojeda entre su elenco ¿Quién es Neil? Pues es un bloguero y youtuber español Con más de 3 millones de suscriptores Es impresionante Muy alocado Muy impulsivo Muy eléctrico Como muy loco Como a mí, creo yo Es bueno saberlo Y sí que el señor piraña le quedó genial ¡Flipas! ¡Qué mogollón de polis! Ajá Y si nos ponemos a analizar algunas diferencias de adaptación Podemos ver particularmente Un punto importante En lo que dice la señora tarántula En el latino Ella dice que las habilidades que tiene Las aprendió en YouTube ¿Y eso dónde lo aprendiste? Más que nada en YouTube Pero en el doblaje de España Mencionan a Twitch ¿Dónde has aprendido a hacer eso? Sobre todo en Twitch Algo loco, ¿verdad? Y la pregunta es ¿Quién la interpretó aquí? Pues nada más y nada menos Que gemita, mis cracks ¿Quién? Gemita Y creo que por eso fue esa adaptación Y diferencia Porque como saben Gemita es una streamer muy famosa Al igual que su novio The Grave Una pareja hermosa por cierto Y claro El personaje se parece a ella Aquí yo también doy guerra Tengo mi carácter Y aquí no se me come nadie La verdad es que sí que me identifico bastante Con mi personaje Su voz está cool También inutilizado la radio de la policía Su sistema de imágenes vía satélite Su helicóptero Y una cosita más Ok, ok Genial, mi gemita Ahora pasemos a hablar de mi personaje favorito Ya saben, compas El señor tiburón Y no vas a creer quién es su voz Solo te diré que también tiene talento de dioses Voy a tener un bebé ¿Ves cómo actúa? Hay algún médico o varios guardias de seguridad Que puedan abandonar sus puestos Y ayudarme Porque el encargado de darle esa caracterización Ha sido el famoso conductor de televisión y comediante Santi Milan Me mato con personajes de una maravilla Me mato con el tiburón El que no sabe quién es Solo tiene que plantarse a ver un show del programa The God Talent, amigos Mira Santi, qué guapo, guapo Buenas noches, bienvenidos a la sexta edición de God Talent España Pero no eres un malote Porque es un depredador No puede evitarlo Uy, sí que ser malo Ahora está cool Después te das cuenta De que De que tiene un buen corazón Claro, claro Tienes mucha razón No Creo que en el fondo Serpiente es un alma buena y generosa Y por último También quiero hablar de la reportera Tiffany Chismera Y ya, amigos míos Ha sido interpretada por Sara Carbonero Arevalo Quien es una periodista española Que nació el 3 de febrero de 1984 en Almaguer Un pueblo de Toledo Además, la profesional mantiene una relación sentimental Con el portero Iker Casillas Con quien tiene dos hijos en común Qué cool, ¿verdad? Unos canallas entrañables Porque ellos luchan por ser buenos, ¿no? Entonces es un mensaje Tanto para niños como para adultos Muy potente Ahora sabiendo todo esto Quisiera preguntarte algo Ya vimos el doblaje latino de esta peli Si no la viste Córrele Y obviamente aquí te presento el doblaje de España Y es muy cierto que las dos adaptaciones tienen lo suyo Pero quisiera saber cuál es tu favorita Así que ponte pilas y coméntame algo cool Así que sin más Yo me voy a cenar, chicos Ya me dio hambre Se acabó Voy a enseñarte a compartir Ah, y recuerden cuidarse muchísimo Y no te vayas sin antes verte este video que te dejo en pantalla Que realmente te gustarás Yo soy Elías Domínguez O también puedes decirme Flash Suscríbanse Cuídense Y recuerden siempre que los quiero un millón Y hasta el otro video de Datos Flash X Gracias.